En el mundo hay muchos hogares a los que se les atribuye la presencia sobrenatural, pero una cosa son los rumores acerca de las sombras que deambulan en un lugar y otra es cuando se logra capturar estas presencias. En este video te mostraré las casas más embrujadas del mundo, espacios en los que la realidad y lo paranormal se unen para dar experiencias muy aterradoras. La Casa Sally puede parecer una construcción común y corriente, pero aún así tiene la reputación de ser uno de los lugares más embrujados en los Estados Unidos. El hogar fue construido en la segunda mitad del siglo XIX y ha sido la sede de varios eventos sobrenaturales que sorprendentemente han sido registrados por investigadores y quienes han habitado en ella. Todo comenzó en el año 1993 cuando una pareja conformada por D. Ray, Tony Pickman, se mudó junto a su hijo recién nacido a esta maravillosa casa de Kansas, pero no tardaron mucho en darse cuenta de que no estaban solos. Comenzaron a experimentar fallas en los aparatos electrónicos, las fotografías en las paredes se daban vuelta y los juguetes del bebé aparecían en otros lugares. Con los años, los Pickman se dedicaron a recolectar información sobre el lugar y descubrieron que el espíritu que vivía allí era el de una niña llamada Sally, quien había fallecido años atrás después de una fallida operación en su estómago. Se dice que Yacirat Alhambra, que es mejor conocida como la ciudad de los fantasmas en los Emiratos Árabes Unidos, es el lugar más embrujado del país ya que posee una serie de eventos espeluznantes que fueron experimentados por los lugareños y los visitantes curiosos. El pueblo abandonado se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Ras Al-Qaimah, uno de los siete emiratos que forman el país asiático. Hoy en día, su tierra se encuentra vacía ya que todos los habitantes desaparecieron en 1968. Sin embargo, la gente continúa rumoreando que allí se escuchan ruidos extraños y voces espeluznantes. Los lugareños también recitan historias sobre los fantasmas que han invadido al pueblo, incluyendo además las leyendas sobre las personas que se encontraron con estos espíritus y se volvieron locas. Por todo esto, quienes conocen Yacirat Alhambra prefieren mantenerse alejados incluso durante el día. Debido a todas las actividades que posee, es fácil marcar en el mapa a París como un destino perfecto para las vacaciones. Sin embargo, la ciudad de la luz tiene también su lado oscuro. Creado originalmente en el siglo XI, el Chateau de Brissac fue reconstruido en 1502 por Carlos VII, el duque de Brissac, quien le puso su nombre. Este noble castillo es el más alto de Francia y posee el encanto del mundo antiguo, aunque uno de sus pasados residentes dejó en el estado de shock a más de un visitante. Un doble asesinato ocurrido algún día en el siglo XV dentro de los muros del castillo dejó allí a uno de los fantasmas más populares de todos, la Dama Verde. Los residentes actuales se han acostumbrado a verla pasando por los cuartos, aunque ha asustado a muchos visitantes de otros lugares. Si hay un sitio donde las historias de castillos embrujados aún perduran, es sin duda el Reino Unido. Escocia, Inglaterra, Gales y la isla de Irlanda cuentan con el honor de ser los sitios del mundo más habitados por fantasmas, siendo algo que muy pocos ponen en duda. El mejor ejemplo de esto es Bali Gali, el único castillo del siglo XVII que hoy en día se sigue usando como residencia. También se afirma que es el lugar más encantado de Irlanda, gracias a fantasmas como el de Isabel Zhao. Se cuenta que al no poder concebir un varón, la mujer fue castigada a morir de hambre, por lo que decidió arrojarse desde la ventana. Al parecer el espíritu de Lady Zhao todavía vaga por los pasillos del castillo, llamando a las puertas de las habitaciones y desapareciendo justo cuando alguien abre. Podría decirse que un castillo escocés sin un fantasma no sería un verdadero castillo escocés. Resulta increíble que, a pesar de que se mantienen en pie numerosas edificaciones de este tipo, todas ellas tienen, como mínimo, un alma con una oscura historia detrás. Uno de los más conocidos es Dalhousie, ubicado apenas a unos kilómetros de Edimburgo. No cuenta con uno, sino con varios fantasmas, siendo el más destacado el de Catherine Ramsey. Esta mujer era la hija de uno de los dueños del lugar y murió de hambre después de ser encarcelada durante un año. Curiosamente Dalhousie es también el refugio del espíritu de un perro, Petra, que murió en una de las torres del castillo en los años 80. Hay gente que incluso asegura haber visto a este animal de apariencia aterradora. La histórica Pensión Montecristo es considerada el lugar más embrujado de Australia. Su reputación se debe a la cantidad de acontecimientos trágicos que ocurrieron allí desde que fue edificada en 1885. Desde entonces hasta 1948, la casa fue propiedad de la familia Crowley. Durante ese tiempo, los miembros del clan fueron testigos de muchos fallecimientos. La criada de la familia, por ejemplo, se cayó desde el balcón y un joven caballero se quemó vivo dentro de la propiedad. Otra historia es la de Harold, un hombre que sufría de una enfermedad mental y que pasó 40 años de su vida encadenado en la cabaña de su padre. Sorprendentemente, la Pensión Montecristo está abierta a miles de visitantes cada año, y muchos desean saber sobre los fantasmas y las tragedias asociadas con esta enorme mansión. Islandia es un país que cuenta con muchas historias de fantasmas a pesar de su corta historia, y el primer paso para esto se dio en una casa encantada en los confines del mundo, la Mansión Hofoi, a las afueras de la capital de Reykjavik. Construido en 1909, el hogar casi desaparece debido a un fuerte incendio un siglo después, pero ha sido recuperado y todavía se usa para eventos importantes. El aire fantasmal de este edificio no se lo da su historia ni su aparente estado de abandono, sino la existencia real de un fantasma. Según cuentan los vecinos, la casa está habitada por el espíritu de una joven mujer que perdió la vida allí. Otros aseguran que la mansión se levantó sobre un antiguo cementerio vikingo y que los fantasmas de los hijos de Odín asaltan el lugar en las noches de tormenta. Aunque a la mayoría les gusta el buen misterio, son pocos quienes desean experimentarlo en carne propia. Esto es lo que le pasó a una pareja norteamericana conformada por Patricie y Jeffrey Stambowski, quienes se compraron una casa en Nueva York, sin que nadie les comentara un pequeño pero importante detalle. El hogar estaba embrujado. Según los Ackley, los inquilinos anteriores, un avidente dijo que allí sentía la presencia de Sir George y su mujer, Lady Margaret, una pareja que habría muerto en el Reino Unido en 1750. Los fantasmas manifestaban su presencia con objetos que se movían o puertas que se cerraban solas, para no perder la venta. La mujer dueña de la vivienda decidió callarse ese dato. Sin embargo, ahora la justicia determinó que las personas que estén interesadas en el hogar deberán saber que está embrujado. La mansión La Lowry es un edificio icónico de la ciudad de Nueva Orleans, al sur de Estados Unidos. Se trata de una construcción con un marcado estilo barroco y que destaca por sus balcones de hierro. La leyenda del hogar comenzó en el año de 1832, cuando Mary La Lowry compró el terreno ubicado en el número 1140 Rogers Street y allí mismo construyó una mansión de tres pisos. Los vecinos supieron rápidamente que en el lugar había un sector destinado a las personas esclavas y que Madame La Lowry solía implementar torturas y terribles castigos hacia ellos. Otra de las historias es que en 1834 se produjo un incendio en la cocina de la mansión. Para entrar se tuvieron que derribar puertas y allí se encontraron a personas mutiladas. A partir de este momento comenzaron las leyendas de fenómenos paranormales que hasta hoy continúan en la mansión La Lowry. Ahora que conoces cuáles son las casas más embrujadas del mundo, dime, ¿te animarías a conocer algunas de ellas? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.